¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la segunda sesión. Acabamos de estar ahora conectados con David Ardura, de Finaccess Value, hablando de renta fija, de inversión en crédito. Y vamos ya con algo que lleva nuestro nombre en el título, el Value Investing. Vamos a tener a Santiago Domingo, que es analista de inversiones en Magallanes Value Investor, una casa, una gestora que lleva con Value School desde el principio. Han pasado por aquí Otto Kudolski, ha pasado Diogo, ha pasado por supuesto Iván Martín y creo que Santi también. También estuvo varias veces la última en la Escuela de Verano, en Summer Summit de este año. Para quienes no conozcáis a Santiago, os diré que es apasionado del Value Investing, ha trabajado anteriormente en Solventis como analista y gestor de Fondo de Renda Variable Europea, Solventis EOS y otros vehículos familiares. Santiago es graduado en Finanzas y Contabilidad por la Universidad de Zaragoza. Es además premio extraordinario de su promoción. Y es máster en Instituciones y Mercados Financieros por CUNEF. Posee además la certificación oficial CESGA y del EFAS, E-F-F-A-S, que es la Federación Europea de Sociedades de Analistas Financieros. Y hoy nos va a presentar IberPapel, una tesis de inversión en una empresa que ya llevan en la cartera. Ahora nos explica todo sobre ella. La ha titulado la presentación de hoy IberPapel, Inversión Value y a contracorriente. Y Santiago Domingo, ¿cómo estás, amigo? Santiago Domingo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarnos una vez más, Luigi. Un placer estar aquí. Encantado, encantado. Mira, como tienes además unas... Mira, dice Andrés que se escucha súper bien. Perfecto, Andrés, gracias por confirmar. Vamos a agregar las diapositivas que tienes preparadas. Diré, lo dije en la sesión anterior con David, pero también os repito a los que estáis ahora conectados en este momento por primera vez al Winter Summit, que las diapositivas estarán disponibles cuando saquemos todo el ciclo de conferencias de invierno en curso gratuito a cero euros desde la web de Value School. Por ahora solo vamos a dejar abierto, indefinidamente, para siempre, los vídeos en el canal de YouTube, audios, MP3 y PDFs con depositivas cuando saquemos el paquete entero que será seguramente ya por la primavera. Ya os informaremos en el newsletter de Value School. Bueno, pues dicho esto, Santi, tú eres el maestro. Tienes la palabra. Bueno, pues como decía, muchas gracias tanto a Luigi y el resto del equipo por organizar este curso de invierno y obviamente a todos los asistentes por asistir un día 21 de diciembre a las seis y media que tiene también su mérito. Espero que merezca la pena y que os gusta y aprendáis algo nuevo. Y es que la idea de inversión o tesis de inversión que os venimos a presentar es una compañía que tenemos en Magallanes desde hace muchos años. Es una compañía que conocemos bien y que hemos ido conociendo y descubriendo porque una de las cosas que no dejas de aprender cuando analizas empresas es que por pequeña que sea o por mucho que pienses que más o menos la tienes controlada siempre surgen cosas nuevas porque al final las empresas son entes dinámicos. Y nosotros hemos titulado Iberpapel Inversion Value ya contracorriente porque cumple perfectamente esos dos conceptos. Entendiendo la inversión value como comprar buenos activos a precios a precios razonables, controlado por accionistas de referencia, solidez de balance, etcétera, etcétera. Y a contracorriente porque precisamente el nombre deja poca lugar a dudas. Iberpapel. O sea, no va de otra cosa que no es papel, pero vamos a ver cómo el papel da mucho de sí. Entonces, vayamos un poco en el índice. Lo que hemos intentado es centrarnos un poco al principio, sobre todo en el sector papelero, porque creo que es muy importante distinguir, ¿no? Como se dice en las churras de las merinas. Y vamos a focalizarnos en el papel que nos interesa para el caso de Iberpapel. Antes habremos hablado un poco de Iberpapel para tener una perspectiva, una primera perspectiva. Luego nos meteremos en Iberpapel en profundidad e iremos viendo algunas de las características especiales que tiene la compañía para luego terminar con la valoración y las conclusiones. Muchas veces se le da mucha importancia, ¿no? Cuando analizas una compañía a la parte final, ¿no? A esa valoración. Y es cierto que la tiene, pero necesitas entender todo lo anterior para poder realmente hacer una valoración, que siempre es subjetiva, obviamente, lo más realista posible. Por lo tanto, creo que merece la pena el empezar y el dedicar tiempo a todo lo anterior. Vayamos al principio, ¿no? Vayamos a echar un vistazo a qué es Iberpapel. Yo creo que una imagen vale más que mil palabras. Esto es Iberpapel. Iberpapel es un grupo papelero español con más de 80 años de historia. Tienen un único activo productivo que es papelera guipuzcuana de Cicuñaga, que está en el norte de España, en País Vasco. Luego, lo que se trata es de un grupo integrado. Veremos la importancia que esto tiene. Lo que implica ser un grupo integrado es que no se reproduce en papel, sino que están integrados desde la madera, la transformación de esa madera en pulpa, la cogeneración, es decir, la generación energética y, por último, y también el nombre de la compañía, la producción de papel. Tiene una capacidad de producción de 250.000 toneladas al año. Diríamos que es una compañía o un activo productivo de mediana capacidad. Veremos que esto también le hace ser uno de los resistentes a lo que todos estaremos pensando, que es la caída de la demanda del papel. Algo esencial de una compañía que también es cíclica, como es una papelera, es una situación financiera muy sólida. Al final es una compañía con caja neta. Es algo habitual en los últimos años en Iberpapel. Concretamente ahora tiene, al cierre del tercer trimestre, en torno a 35 millones de euros, que supone en torno a un 25% más o menos de su capitalización bursátil. Y todo esto está dirigido y comandado por un equipo directivo que lleva más de 12 años, pero bueno, la mayoría de sus integrantes incluso llevan más años, pero en sus puestos en torno a 12 años. Están totalmente alineados. El propio presidente, don Íñigo Echeverría, tiene, si mal no recuerdo, más de un 2% del capital. Y luego hay otros accionistas, algunas familias también vascas, otro inversor como es Miquel y Costas, otra compañía cotizada que tiene un 5% de Iberpapel. Pues bien, una vez vemos y ya empezamos, digámoslo así, a oler lo que es Iberpapel, esa compañía familiar, esa compañía sólida, esa compañía de producción de papel, vayamos a centrarnos en el sector papelero, vayamos a hacer ese análisis. Y yo creo que lo primero que hay que hacer para entender un producto es saber de dónde viene. Es decir, si puedes, en este caso nos hemos podido visitar algunas plantas papeleras, que eso es una maravilla a la hora de entender el proceso, igual que hemos visitado otras compañías que tenemos en cartera. Y en ese conocer la compañía, lo que ves es cómo se hace su producto final. En este caso, cómo se hace el papel. Me hubiera gustado que estuviéramos haciendo esto probablemente en una planta de papel, pero bueno, lo vamos a dejar en una diapositiva. El primer paso, el primer punto es la madera. Al final todo nace en la madera. Esta madera, que normalmente en el caso de Iberpapel y sobre todo de la cornisa ibérica, también Portugal, es eucalipto. También se suele utilizar mucho el pino, pero sí que es cierto que es más común en el norte de Europa. Entonces lo que se hace, y vamos a simplificarlo mucho, si hay algún ingeniero o especialista en esto que no me odie, pero lo que vamos a hacer es, vamos a coger la madera, vamos a coger ese tronco y lo primero que vamos a hacer es separar la corteza. Entonces después cogeremos esa corteza y la haremos como pellets, haremos como chips que se llaman piezas chiquititas. En todo este proceso de producción de pulpa y de producción de papel se genera electricidad, que en el caso de Iberpapel lo hacen a través de una planta, como tienen dos, una planta de cogeneración. Pues bien, una vez tenemos esos chips, tenemos esas piezas de madera, lo que hacemos es, las metemos en el digestor, que lo veis ahí como digester, y al final lo que se hace en ese proceso es con la unión de esos trocitos de madera junto con una serie de químicos, lo que se extraen son las fibras de celulosa, y van quedando otros restos como lignina, otros componentes que tiene la madera. Entonces con esas fibras de celulosa lo que ya se empieza a producir de algún modo es la celulosa, que es la base para la producción de papel, que normalmente tiene un color marroncito, es así como al principio como bastante grumosa, etcétera, etcétera, y luego lo que se le aplica es un proceso de blanqueado, para convertirla en esa pulpa blanca que a lo mejor todos tenemos en la cabeza. Y aquí ya surge, digamos así, la primera bifurcación. Si tú eres una compañía pulpera, es decir, te dedicas a fabricar pulpa y a venderla a terceros, tú lo que cogerías es esa pulpa blanca, lo estoy simplificando mucho, la secas a tope un 90% y haces casi como ladrillos blancos, y eso lo vendes a un tercero. Esto no es el caso de Iberpapel, Iberpapel es una compañía integrada que hace papel. Entonces, ¿qué hace? Iberpapel no seca tanto esa pulpa y a través de sus tuberías, todo conectado, lo lleva hacia la máquina de papel, donde se pone esa pulpa, se le empieza a pasar por rolos, se le empieza a quitar también la humedad que tiene, se empieza a quitar toda esa agua, que sería ese proceso que vemos ahí de paper making. Y por último, ya tendríamos, digamos, como un rolo, digámoslo así, de papel, también se le echan algunos aditivos para que el papel coja cierta textura, y una vez tenemos ese rolo de papel, en caso de que tengamos un pedido de A4 o de lo que sea, pues ellos tienen la capacidad también de cortarla y venderlo, o en el caso de que el cliente en cuestión quiera ese papel, ya sea para cortarlo él o para darle otros usos, que también se utiliza, sí que es cierto que con determinadas variaciones, pues para hacer bolsas de papel, azucarillos, etc, etc, pues es otro de los productos que venden Iberpapel. Quería que entendiéramos todo esto porque viendo todo esto vamos a entender mucho mejor los diferentes pasos donde está presente Iberpapel. Y ahora vayamos ya a los números, vayamos a los números y vayamos a entender exactamente el papel que hace Iberpapel, que principalmente es el papel más tradicional, lo que tenemos en la cabeza de las A4 folios, A3, los rolos de papel gigantes como el que hemos visto en la foto, y luego esos rolos también de papel, pero destinados a la producción pues de bolsas, a la producción de azucarillos, el envoltor de azucarillo para mí es otro ejemplo, ¿no? Total, a nivel global la producción de papel y cartón es de más de 400 millones de toneladas. Tenemos papel para la prensa, tisu, que sería el papel Kleenex, papel higiénico, papel de cocina, etc, etc, el embalaje, que es uno de los que más está creciendo, el papel para impresión y escritura, que es el que vamos a tratar, es donde está más focalizado Iberpapel, y por último el papel cartón y otros. Pues bien, focalizándonos en ese tipo de papel, lo que tenemos es que la demanda para papel de impresión y escritura, y voy a hacer un punto aquí importante, demanda, porque esto es de lo que hablamos casi siempre cuando leemos las noticias, cuando vemos que la demanda de papel cae. Si os fijáis, casi nadie nos habla de la producción de papel, nos hablan de, oye, que cada vez se consume menos papel, es decir, se demanda menos papel. Pues bien, esto más o menos representa en torno al 20% de la demanda de papel y cartón global, este papel para impresión y escritura, y ha caído globalmente en torno a un 3% anualizado, como podéis ver ahí. Pues bien, esto sería el mundo, digámoslo así. Claro, si nosotros ya nos focalizamos en donde nos interesa más, que es Europa, porque al final el papel tampoco es algo que viaje excesivamente bien, ya que ocupa mucho volumen, pero tampoco pesa mucho, entonces necesitas un mix interesante para poder transportarlo fácilmente, y veremos que casi el 75% de lo que se produce en Europa se consume en Europa. Pues bien, centrándonos en ese papel para la impresión y escritura en el caso de Europa, todavía decrece más. ¿Y por qué decrece más? Porque las tendencias de digitalización y de avance tecnológico en Europa son más avanzadas que en otras partes del mundo. Pues bien, de ese papel para impresión y escritura, pues tenemos otra bifurcación. Vamos a ver que hay muchas bifurcaciones en el papel. En este caso tendríamos el papel no estucado y el papel estucado. Digamos así que lo estucado es como un recubrimiento. Yo siempre pongo el ejemplo de la revista. Tú coges una revista y tocas y la textura normalmente es de un recubrimiento, no es como cuando tocas un folio. Pues bien, esa parte del mercado ha decrecido a un ritmo mayor. Yo creo que todos somos conscientes, a lo mejor leemos menos revistas en papel. Esto hace que el papel no estucado, es decir, el folio tradicional, el sobre, el papel de libro, etc., etc., decaiga al 2%. Ya no es el 5%, sino que es el 2%. Además, lo que se da es que, como habéis visto, este es un proceso químico. Entonces, es un proceso muy eficiente y competitivo. Pero no todo el mundo transforma o hace el papel de la misma manera. De hecho, en esa transformación que hemos visto de madera a pulpa, también existe el proceso mecánico. Es un proceso menos competitivo y que no se basa en el uso de químicos. Entonces, esa parte sí que ha decrecido más. Todo esto que provoca que nuestro tipo de papel decaiga al 2%. 2% que consideramos que es normal, habitual y sostenible, como lo ha venido haciendo durante los últimos 9-10 años. Sí que es cierto que el COVID-19 ha acelerado ciertamente este proceso, pero hemos vivido durante el 2021 y sobre todo 2022 un cierto crecimiento de la demanda, llámese demanda reprimida, ¿no? Porque también es cierto que ha habido demanda reprimida de oficinas que estaban cerradas, de colegios que han vuelto a reabrir, de administraciones públicas, etcétera, etcétera. Y esto es la demanda. Una demanda que cae más o menos al 2-3%. Claro, si yo a vosotros os presento esto y me quedo aquí diréis, ¿por qué invertís en esta compañía que decae al 2-3%? Pero siempre decimos que hay que ver los diferentes prismas de cualquier inversión y de esta también. Y el primer prisma que tenemos que ver es la oferta. Es decir, al final nos encontramos con que en la mayoría de sectores, sobre todo en sectores cíclicos, también las minas, incluso los propios químicos, etcétera, etcétera, hay que ver todos los prismas porque en la oferta tienes grandes respuestas a tu tesis de inversión. En este caso lo que nos encontramos es primero, de primeras, digámoslo así, que la capacidad también está decayendo al 2% anualizado en el caso de Europa. Hay menos fábricas y menos capacidad. De hecho, un compañero me comentaba un dato de que el número de fábricas de cartón y de papel en Europa ha decrecido de 1.300 a 750, algo así, de 1990 hasta hoy. Es decir, que es un hecho. Cada vez hay menos jugadores en el sector y algunos de ellos todavía son muy pequeños y no están integrados. Luego veremos que es un punto clave de la tesis de inversión. Adicionalmente, se ha dado un cierre acelerado, producido sobre todo desde septiembre del 21 a septiembre de este año, sobre todo de dos fábricas, una de Stora Enso y otra, creo que era de una compañía francesa, que lo que ha supuesto es una caída del 12% adicional de la capacidad. ¿Por qué? Porque los grandes jugadores como Stora Enso, que son gigantes, que tienen un montón de países en los que están presentes, un montón de divisiones, no hacen solo papel para escritura, sino que hacen papel para embalaje, papel para packaging, hacen también papel para Tissue, etc., pues no les interesa. Es el primer paso, digamos así, de que están empezando a abandonar este mercado de menor crecimiento, incluso decrecimiento. Que el hecho de que un mercado decrezca no implica que sea un mal negocio ni una mala inversión. Hay que entender absolutamente todas las partes. Igual que un mercado que crece año tras año, tampoco tiene por qué ser una buena inversión. Todo depende de la compañía y de cómo lo instrumentalices. Yo creo que hay multitud de ejemplos y algunos los hemos visto este año como el crecimiento no lo es todo. Luego adicionalmente se está dando una casuística, es el incremento de los costes de producción. Pulpa, energía, químicos, que son los principales costes que luego veremos de la fabricación de papel. Esto hace que algunos jugadores que no están integrados y que además estaban dudando de irse o no, se vayan. Además, es cierto que dentro del mundo del papel existen alternativas. Como comentaba antes, el embalaje, el papel Tissue, que son productos que sí que están creciendo. Entonces hay algunos que dicen, oye, voy a convertir la capacidad a ese tipo de producción. Y ya por último, para acabar de entender la oferta, es un mercado muy regional. Lo comentaba antes, 75% de lo que se produce en Europa se vende en Europa y el resto se exporta. Y las importaciones, la verdad es que no son muy importantes. Sí que es cierto que te presionan un poco los volúmenes, pero no los precios. Oye, Santi, ¿podrías por favor explicar qué significa este adjetivo que has empleado, integrado, para los amigos que a lo mejor entienden un poquito menos de economía y de estructuras empresariales? Mira, en el caso del papel integrado, lo voy a volver atrás porque creo que es lo más interesante, es aquel que de alguna manera, en cierto modo, está integrado desde el camión que vemos cargando la madera hasta la máquina que te está ya entregando los folios. Es decir, que está en toda esa cadena productiva. Entonces, en el caso de Iberpapel, ellos están integrados porque tienen bosques, tanto en Uruguay, Argentina, como en España. Cuando ellos tienen bosques, tienen eucaliptos. En cierto, a veces son suyos, a veces son que los gestionan ellos. Dos, tienen la planta que produce o que transforma esa madera en la pulpa, que digamos sería desde el camioncito que estamos viendo hasta la parte del drying, más o menos. Es decir, esa parte del secado de la pulpa, aunque ya he dicho que es un poco menos para ellos. Eso sería el tema de la fabricación de pulpa. Y por último, es la de la parte de la pulpa hasta la fabricación de papel. Los no integrados, ¿qué es lo que tienen? Solamente la parte final. Ellos compran la pulpa a Lence de turno, a Altria, a cualquier compañía y la transforman. ¿Cuándo se benefician ellos? Cuando el precio de la pulpa es bajo. Cuando el precio de la pulpa es bajo, ellos pueden ser más agresivos porque están comprando muy barato. ¿Qué ocurre en escenarios como el actual, donde los precios de pulpa están tan elevados? Sufren. Alrededor del 30% de los jugadores de este papel en concreto, de escritura y de impresión, están el 70% integrados y el 30% no integrados. Entonces, son probablemente de los siguientes que podrían ir saliendo cierta capacidad. Esa es la integración que deberíamos entender en el sector papelero y que en cierto modo, obviamente con otras casuísticas, es aplicable a otros sectores. Vale. Muchas gracias, Santi. Y acabamos y estábamos con la oferta, ¿no? Demanda cayendo, oferta cayendo. ¿Cuál es el resultado? Pues una capacidad y una demanda o una oferta y una demanda que van de la mano. Lo observamos en... Bueno, yo tengo a la izquierda, en el gráfico de la izquierda, ¿no? Donde vemos que la capacidad y la demanda caen a la vez. Pero en el gráfico de la derecha, lo que observamos, que no está recogido en el de la izquierda, es que este proceso se ha acelerado, ¿no? Ese 12% adicional. Por lo tanto, esa diferencia entre capacidad o oferta y demanda, si ha estrechado, es menor. Entonces, esto lo que nos da es, oye, vamos a entender las dos partes y vemos que las dos caen y como más jugadores están saliendo del sector, nuestra Iberpapel, está siendo capaz, sin problemas, de vender las toneladas de papel que ellos producen a unos precios razonables, aunque sí que es cierto que como todos han tenido sus cosas este año. Adicionalmente, y lo menciono abajo, los inventarios de papel están realmente deprimidos en Europa. Por lo tanto, te encuentras en una situación que es un escenario razonablemente bueno para el papel. Sí que es cierto que podremos entrar después, pues obviamente si viene una cierta recesión o un movimiento en el que el consumo cae, pues el papel también puede verse afectado como industria cíclica, pero ahí entra todavía más los fundamentales de la compañía. Para no extenderme mucho en la parte del sector, porque tengo que hablar de Iberpapel, entender un poco también la curva de costes, ¿no? En torno al 20% de los costes es la madera, lo que comentábamos antes. Ya no solo es un tema de precios, sino también de disponibilidad. A veces hay mucha competitividad por esta materia prima, al igual que por otras. Esto incentiva más el uso del papel reciclado, pero también es cierto que el papel reciclado sufre de igual manera esa demanda adicional porque tenemos también los fabricantes, sobre todo determinados tipos de packaging, de paquetes que lo reclaman mucho. Luego tenemos la energía. Veremos cómo Iberpapel es una de sus ventajas, pero este año la ha sufrido. Los químicos también han aumentado y luego transportes, gastos de personal. Todo esto lo que genera es una curva de costes que lo podemos ver abajo. En este caso lo extraemos de unos datos que nos proporciona un broker y navigator y lo que vemos es, en el caso de navigator, están en la parte de muy abajo y luego sí que es cierto que Iberpapel estaría un pelín más arriba, pero tampoco es un productor de alto coste. Y esto es esencial en momentos en los que suben los costes o en momentos en los que caen los precios para que tú seas de los más resilientes. Y en la derecha hay lo que te muestran es la integración. Es decir, cada uno de los jugadores no se ve muy bien, pero para que veáis lo gris es los integrados, los naranjitas son los no integrados, es ese 70-30% que mencionaba antes y que la integración te da resiliencia, sobre todo en periodos como el actual, de precios de pulpa altos. Y con todo esto que tenemos, lo que tenemos es el precio del papel, el precio de la pulpa que se ha disparado hacia arriba, pero sí que es cierto que lo que vemos también, se llama el spread, que es como el margen, que lo vemos así más difuminado, no es para nada positivo. ¿Por qué? Porque ambos precios han subido mucho. Sí que es cierto que aquellos jugadores que están integrados los sufren menos, por lo tanto tienen unos márgenes más positivos, pero también depende un poco de cómo tengas estructurado tus costes energéticos y tus otros costes. Para que nos hagamos una idea, a día de hoy, teniendo en cuenta unos precios más normalizados, no estos precios, es decir, que el precio de la pulpa caiga, el precio del papel caiga en cierto modo, solo el 40% estaría por encima de break-even. ¿Esto qué implica? Es decir, que solo un 40% haría algo de dinero. Esto normalmente lo que te indica es salida de capacidad. Pues bien, lo que quiero que nos quedemos en el caso del papel, que producí el papel, este papel de escritura, para escritura y para impresiones, la demanda sí, cae, es asumible y es cierto lo que leemos, probablemente caiga menos de lo que la gente pudiéramos tener en la cabeza, es un 2% anualizado, 2-3%. La oferta también cae y recientemente lo hace a mayor ritmo. Los inventarios están bajos, entorno perfecto, digámoslo así, para, a pesar de potenciales caída de precios, que sean razonables y que se puedan y que se puedan llevar y que Iberpapel es uno de los más resilientes por esa integración, que veremos después que es una de sus ventajas competitivas. Y yendo a Iberpapel muy rápido, por región, como comentaba, este es un mercado muy regional, es un mercado muy europeo, siendo como es Iberpapel una empresa europea, 61% de sus ventas son España, 25% Unión Europea y 14% resto del mundo. Por tipo de producto, lo que hemos venido comentando, en torno a un 35% son esas bobinas de papel, rolos, un 35% ya es la A4 típica, que a lo mejor te encuentras en papelería, supermercados, etc, etc. Os podéis fijar, yo creo que la próxima vez que compréis folios seguramente sean Navigator o Iberpapel a través de alguna de sus marcas. Y otro 30% pues son los típicos rolos, otra vez más hablo, sí que es cierto, a lo mejor un diferente gramaje, pero que se utiliza pues para la fabricación de bolsas de papel, otro tipo de envoltorios, etc, etc. Y aquí vamos a las ventajas competitivas, que es algo que siempre mencionamos en cualquier tesis de inversión. Una ya la hemos comentado y la vamos a tratar un pelín más, que es la integración, esa resiliencia adicional que te da la integración, pero es como todo en la vida, ¿no? Cuanto más hacia atrás puedes tener tu cadena controlada, más visibilidad tienes y más resiliencia y capacidad tienes, porque más cosas están en tu mano. Dos, flexibilidad. Ellos al ser una compañía de mediana capacidad son capaces de aceptar órdenes que los más grandes, como a lo mejor Navigator, como Navigator de ejemplo, que es otro caso muy paradigmático, muy paradigmático me refiero muy también, que tampoco tiene una cotización que refleja su precio, aunque sí que es cierto que al ser más grande la refleja más. Nosotros somos accionistas de Navigator a través de ese mapa. Esta flexibilidad sí que la tiene Iberpapel, porque puede trabajar, suelen trabajar sobre orden y pueden trabajar órdenes más pequeñas. Y luego tiene capacidad de adaptación, veremos que el 2021, 2022 son ejemplos y el 2020, 2020 el COVID-19. En 2021 tenemos la recuperación de los precios, pero poco a poco la reapertura y en 2022 la tormenta energética que han sufrido. Es decir, van sobrados de capacidad de adaptación y más con 80 años de historia. Y luego crecimiento. Tiene un vector de crecimiento muy interesante que está poco a poco haciéndose, a fuego lento, como ocurre en este tipo de compañías. Y oye, que también hay que tenerlo en cuenta y en nuestro caso no lo tenemos en cuenta en la valoración, en la valoración base, pero sí lo tenemos presente para más adelante. Yendo al grupo integrado, lo he comentado antes, ellos tienen actividad forestal, tienen en torno a 26.000 hectáreas, repartidas unas 11.000 en Uruguay y el resto repartidas entre Argentina y España. Tienen esa capacidad de celulosa, eso creíamos que iba desde el camioncito hasta la secadora, digámoslo así. Esa capacidad de celulosa son 240.000 toneladas. Veremos cómo tienen más celulosa y por qué de la que realmente necesitan, porque para que os hagáis una idea, por cada kilo de papel se necesita en torno a 0,8 kilos de celulosa, de pulpa. Entonces ahí tiene un exceso de en torno a 40.000 más o menos, 40.000 toneladas. Tienen generación eléctrica a través de dos plantas, una de cogeneración de biomasa y otra de cogeneración de gas. Al final el input, en un caso, es la biomasa, que son los restos que sobran de la madera y otras ramas, etc. y otras cosas. Y en el gas, pues obviamente es el gas que veremos que ha sido el gran talón de Aquiles este año. Y luego, por último, la capacidad de papel. Todo esto es lo que mencionaba antes, yo creo que se ve muy bien, es esa integración, esa cadena de valor que la tienes totalmente controlada. Y ahora nos vamos a centrar en el tema energético. ¿Qué les ha pasado en el año 2022? Porque el año 2022, presumiblemente, debería haber sido un año bastante bueno. Lo hemos visto en otras compañías similares. ¿Por qué bastante bueno? Porque tú estás integrado, por lo tanto, la parte de incremento de costes de pulpa, a pesar de que tú no tienes toda la madera que realmente necesitas, sus necesidades de madera, en torno al 25% son cubiertas por la madera que ellos tienen. Que en muchos casos lo que hacen es venderla en el mercado local, la madera, y comprar aquí la madera. Depende si te sale rentable, traes la de Uruguay a Argentina aquí o no, aparte, obviamente, de la española. Entonces, ahí tendríamos esa parte, pero realmente lo que les ha hecho daño es la energía. ¿Por qué? Sobre todo en sus plantas de cogeneración. Todos tenemos en la cabeza el tope al precio del gas que se puso durante este año. En el primer real decreto del gobierno se excluyeron las plantas de cogeneración. No se tuvieron en cuenta. Esto lo que provocó es que automáticamente estas plantas quedaran fuera de juego porque dejaban de ser competitivas para sus productores con este tope del precio del gas. De hecho, estas plantas de cogeneración son las típicas que se utilizan, digamos, en la industria más tradicional. Papelera, azulejera, etc, etc, que por cierto tenemos mucha en España y de gran calidad. Esto que provocó, y esto sí que son números que tengo en la cabeza, pero no estoy del todo seguro, que esto representaba la cogeneración en torno al 20% de la generación eléctrica y pasó a representar el 3%. Obviamente, los grupos papeleros, azulejeros, etc, etc, se quejaron y finalmente en octubre los incluyeron en ese real decreto del tope del precio al gas. Todo esto lo que provocó es que la compañía pasara de estar larga de energía, es decir, porque tienen más energía o producen más energía de la que necesitan, a estar cortos de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque al igual que otros grupos se vieron obligados a cerrar sus plantas. Además, claro, tú tienes una planta de cogeneración de gas y lo que tienes es un contrato asociado de compra de gas. Es decir, tú dices, yo tengo un contrato en el que yo me aseguro que voy a tener gas suficiente y que obviamente como yo voy a hacer mi actividad normal, luego venderé mi energía eléctrica. Claro, cuando tú cierras y paras la planta, el contrato lo sigues teniendo. En este caso, además, era un contrato take or pay que al final que un contrato take or pay es lo consumas o no lo consumas, lo pagas. Básicamente, o lo tomas o lo pagas. Es la traducción del inglés. Entonces, claro, ellos no consumieron gran parte del gas que tenían, digamos así, asignado. Se dio además la casuística de que ellos lo compraban en TTF, que ya se ha hecho muy famoso el mercado holandés de gas y lo vendían en el MIPGAS, que es el mercado español. Normalmente estos dos, voy a la cámara aquí, e iban a la par. ¿Qué ocurrió? Que se desacoplaron. Por el tope del precio del gas, precisamente. Entonces, esto lo que provocó es que compraras aquí arriba y tuvieras que, el gas no consumido y lo tuvieras que vender aquí. Esto genera una pérdida de 10 millones de euros. Luego podemos entrar en el debate de por qué sucede esto, no sucede esto, qué es lo que pudieron hacer, mejorar y han aprendido y han hecho otro tipo de contratos a partir de ahora. Pero el resultado es que este contrato termina el 30 de septiembre y tienen esa pérdida de 10 millones de euros. Luego también podemos entrar en el tema de cómo un cambio regulatorio tiene un efecto real en las compañías como Iberpapel. Pero bueno, como pongo ahí, después de la tormenta llega la calma, ya han empezado a reabrir sus plantas de cogeneración. Sí que es cierto que la situación sigue siendo complicada. Siguen teniendo que tomar decisiones mensualmente, incluso diariamente, de la apertura o no apertura de la planta de cogeneración por la volatilidad que existen en los precios de la energía, tanto eléctrica como del gas. Pero ahora tienen un contrato, un contrato que solo afecta al gas consumido, no al no consumido. Por lo tanto, ahí tienen una mejora. Si añadiramos esta pérdida, a lo mejor es muy bruto, de 10 millones de euros a su cuenta de resultados, pues mejoraría sustancialmente. Porque al final es una compañía que más o menos este año hará 20 millones de euros de vida, claro, 10 millones de euros de pérdida. En eso tiene un efecto, junto con otras pérdidas también no recurrentes que tuvieron en la primera parte del año por ciertos cambios regulatorios. Pero bueno, con todo esto que quería decir, oye, que a lo mejor hay una razón, ¿no? También este año que ha hecho que la compañía no lo haya hecho excesivamente bien. Pero como no todo son cosas malas, vamos a hablar de las cosas buenas. Y las cosas buenas en este caso también es el proyecto Hernani. El proyecto Hernani es un proyecto. Todavía no se ha llevado a cabo. Se anunció en 2017, en mayo de 2017. Y el objetivo era diversificar. Porque sí que es cierto que la parte tradicional de papel de escritura, para la impresión y escritura, había generado en torno, genera habitualmente, no este año, en torno a 20 millones de flujo de caja más o menos. Entonces generas mucha caja, que si tienes oportunidades de crecimiento y conocimiento, lo puedes alocar en otros vectores de crecimiento. Y eso es lo que buscan con el proyecto Hernani, que se destinará en principio más a los papeles especiales. Os comentaba esos envoltorios. Luego también podríamos tomar más papel para hacer bolsas, etc. Van a ir dando más visibilidad. Entonces, esa diversificación poco a poco va a ir llegando. Todo esto, obviamente, con unos retornos razonables. Vas a invertir en algo que va a drenarte o a suponer una pérdida. Han tenido que superar diversos obstáculos. Una vez más, al principio yo me acuerdo que era una línea de alta tensión que pasaba por encima del terreno, donde quieren hacer esa ampliación de capacidad. Luego fue los permisos para construir la planta, por la altura. Luego fueron el medioambiental. Luego fue... Pero bueno, todo lo tienen ya. Todo lo tienen preparado. ¿Qué ocurre? Que desde mayo de 2017 al 2020 sucedió todo eso. Ellos fueron construyendo la capacidad de pulpa necesaria adicional para dar cabida a ese papel adicional. Terminaron teniendo la pulpa. La tienen ahora de hoy. Lo que hablábamos antes de ese exceso de pulpa. Pero la planta de papel todavía no está. Están como en un modo de espera, esperando que se normalice la situación también de los precios energéticos para tener la suficiente confianza y solidez para afrontar el proyecto. Esto va a suponer una capacidad adicional de 80.000 toneladas versus 250.000 que tienen actualmente. Es un CAPES de 210 millones de euros y han invertido 80 millones de euros en la planta de pulpa. Es decir, nosotros ahora cuando compramos ciberpapel estamos comprando 80 millones de euros nuevos de una capacidad adicional de pulpa y este proyecto no lo incluimos en nuestro escenario base. Es, digamos así, una opción gratis que tenemos cuando compramos ciberpapel. Tienen la capacidad para hacerlo. Tienen el conocimiento para hacerlo. Lo terminarán haciendo. No es una cuestión de sí o no. Es una cuestión de cuándo lo harán. Y esta es una opción gratis y otras dos opciones gratis que detectamos es el exceso de pulpa que comentaba, esos 40.000 toneladas de pulpa adicionales que han hecho algún test para ir vendiéndolo. No es tan fácil como lo puede hacer, y vuelvo a lo mismo, a los ENCE-ALTRI porque no tienes ese nivel de secado, es más complicado de transportar, se conduce a menos distancia, etc. Y además el secado requiere mucho gas. Entonces han hecho algunos test, pero bueno, si el precio del gas se reduce, les saldrá rentable y empezarán a vender ese exceso de pulpa. Y luego lo que es otra casi realidad y sí que es una opción de verdad, es la venta de activos forestales en Uruguay. Como os comentaba, tienen en torno a 26.000 hectáreas. Estos son en torno a 11.000, un 40%. Y firmaron una opción de compra con un comprador interesado en estos terrenos por valor de 50 millones de euros. Simplemente para ponerlo en contexto. Iberpapel capitaliza 140 millones de euros. Estos 50 millones de euros representan en torno al 30%, más del 30% de la capitalización bursátil. Y es una opción de compra que esperemos obviamente que se ejerza, porque si se ha instrumentalizado así, será por algo. Entonces, si hiciéramos esta asunción de decir, si un 40% de mis activos forestales vale 50 millones de euros, ¿cuánto valdría el 100%? Que luego habría que ir caso por caso, pues serían 125 millones de euros. Sería prácticamente el market cap de la compañía. Solo sus activos forestales. ¿Qué te viene a decir todo esto? Que tienen unos activos valiosos. No solo que se pueden tocar, no solo que sean tangibles, etcétera, etcétera, sino que hay gente interesada. Y como hemos visto, hay una escasez de madera. Si lo venden ellos es porque precisamente no estaban trayendo la madera de Uruguay por los altos costes de transporte y porque obviamente la oferta es bastante buena. Todos sus activos forestales, todos sus activos biológicos los tienen registrado en el balance por 24 millones de euros. Y solamente un 40% ya está con 50 millones de euros. Al final, muchas veces esto tiene que verlo. Una cosa es lo que dice la contabilidad y otra cosa es lo que te dice el mercado. Y esto es una muestra más de que Iberpapel es una compañía que ha generado y es capaz de seguir generando valor. A nosotros nos encanta este tipo de gráficos y me quiero detener para explicarlo. Y es la evolución del valor tangible de la compañía. ¿Qué es el valor tangible de una compañía? Es tomas todos sus activos, todos, le quitas los activos intangibles, principalmente el fondo de comercio porque no nos gusta pagar por ese fondo de comercio que al final es lo que sobrepagas de alguna manera cuando adquieres una compañía. Sí que este Iberpapel tampoco tiene mucho de intangible. Y le quitas todas las liabilities, le quitas todas las obligaciones que tú tienes o todos los pasivos. ¿Y qué te queda? Digamos así que te queda un sucedáneo del equity. Si ese equity lo divides entre el número de acciones, te da ese tangible book value, es decir, el valor en libros de esa compañía. Y lo que nos gusta en el caso de Iberpapel son varios factores. Uno, que si os fijáis, es la línea azul, es creciente. Ha ido creciendo de 12 euros por acción en 2006 a casi 24, más de 24 en este año 2022. Primer paso, es decir, es una compañía que crea valor importante. Y dos, que está infravalorada. Si os fijáis, hasta el año 2015 más o menos, pues iban de la mano. Más o menos, pues subía el valor tangible, subía en cierto modo también el valor de la compañía, incluso hasta 2019. Pero luego, a partir de 2022, ya me sé por todas las razones que hemos ido comentando, COVID-19, recuperación, tormenta energética, a lo mejor también en cierto modo el IESI, que lo podemos comentar más adelante, pues ha hecho que mucho inversor haya preferido salir. Y esto lo que nos da es una visión de cuán infravalorada está esta compañía solamente por sus activos. Que insisto, no tiene que ser nuestra base. No quiero que nos quedemos con que, oye, sus activos valen más de lo que realmente cotiza en bolsa. Que es un buen punto, pero lo que realmente te interesa es que ese activo te genere un valor. Que es lo que hace Iberpapel. Ha sido capaz de generar valor al 7% anualizado. Teniendo en cuenta este incremento del valor en libros junto con el dividendo, que es en torno al 2, 2,5% anualizado. Y ya finalizando, que me estoy extendiendo de más, como siempre, vayamos a la valoración. Nosotros, partes del precio actual que son en torno a 13 euros aproximadamente, ahí creo que se me ha colado el menos 18, pero bueno. El caso pesimista es el precio a valor en libros del 0,5%, es algo que 0,5 veces, perdón, que nunca hemos visto. Es decir, sería que el valor en bolsa, perdón, el valor de tus activos, el valor de en bolsa, perdón, es 0,5 veces el valor de tus activos. Es decir, es algo que no hemos visto, ahora estamos en 0,6, pero podría darse, sería un escenario pesimista. En el caso del normalizado, asumimos un EBITDA de 35 millones de euros aproximadamente, que le han conseguido en el pasado, si mal no recuerdo, en los años 17, 18, 19. Y que en un escenario de este año, si a esos 20 estimados le sumamos los 10 de la pérdida, serían 30 y algo que hay por ahí, podría haber sido plausible. No es nada raro. Esto nos daría en torno a 30 euros, más o menos, un 130% de upside. Y en el caso optimista, sería incluyendo el proyecto Hernani, etcétera, etcétera, y digamos, uno mirando más hacia arriba. Esto lo que nos muestra es que es una compañía barata. La mires por la métrica que la mires. Insistía antes, 20 millones a close the cycle de generación de caja, capitaliza 140. Bueno, hace falta hacer los números. 15%, más del 15% de Africa Slow to Yield. Tiene caja por valor de 35 millones de euros. Es decir, por EBITDA, si tenemos EBITDA de 30 y un EBITDA de 100, cotiza poco más de 3 veces. Lo miramos por PIB, también, si es capaz de generarte 20, 25 millones de beneficio neto y capitaliza 140, es que no hay por dónde cogerlo en un escenario normalizado. Y que hemos visto recientemente y que somos capaces de entender por qué no se da en estos momentos. Y ya para finalizar y hacer un pequeño resumen, creo que todos coincidiremos. Una industria fuera de moda. Os invito, y creo que con Luigi lo comenté alguna vez. Podéis buscar un índice de inteligencia artificial. No tengo nada en contra. Un índice de ciberseguridad. Pero buscarme un índice, un ETF invertible del sector papelero. Bueno, buscadme un índice, un ETF invertible de químicos. Creo que no hay. O, bueno, y si lo encontráis, enviádnoslo. Esto lo que te muestra un poco es dónde está el interés de la gente o dónde está el interés, a lo mejor, de los que nos quieren vender los productos. Luego, la estrategia Last Man Standing. Al final, esto lo que significa es, oye, que la estrategia del último hombre de pie, si lo traducimos al pie de la letra, y es que tiene un valor. Es decir, el hecho de que una industria, la demanda caiga, la oferta lo haga también, no implica que esta industria vaya a desaparecer en el corto plazo, ni mucho menos, y que no sea rentable, porque es que realmente lo es. Es el valor de esta estrategia y lo hemos visto. Y gracias a esa generación de caja en esos segmentos menos queridos o peor vistos por parte del mercado, eres capaz de poco a poco ir virando hacia otra parte sin descuidar la que te genera la caja. Todo esto dirigido por un equipo directivo experimentado. Aquí no tenemos gente que ha venido nueva y que lo que quieres hacer es apalancar la compañía o hacer cosas extrañas. No, es el management de toda la vida, que lleva las cosas con calma, que está alineado, que le interesa que la compañía vaya bien, obviamente desde un punto de vista de los accionistas y también desde un punto de vista de toda la gente que emplea. Todo esto con un balance financiero robusto, por lo tanto, nos tiene que preocupar relativamente poco el entorno macroeconómico, porque ellos van a ser capaces de sobrevivir en cualquiera de ellos, que es una creadora de valor, es muy importante. No es una compañía solo que esté barata, que lo está, sino que en el entretiempo te genera valor. Y por último, pues eso, una valoración muy atractiva y que realmente nos hace estar convencidos de esta tesis de inversión, que sí que es cierto que en los últimos 2-3 años no ha funcionado todo lo bien que nos hubiera gustado, pero que vemos los motivos o las razones catalizadores que pueden hacer que la compañía vuelva a estar donde se merece, porque es que al final, como hemos observado, está prácticamente en mínimos y está generando como generaba valor y cotiza unos múltiplos súper, súper atractivos. Gracias. Vale, Santi, mira, se han acumulado algunas preguntas, pero te las paso rápidamente porque no son muy largas de contestar, creo. La primera, Pablo Espinoza pregunta por el PER, al que cotiza Iberpapel. Dice 25 según Investing, ¿esto es correcto? Claro, al final aquí se ve la normalización de los beneficios. No sé qué beneficio neto tiene estimado Investing para este año. Yo creo que los beneficios netos estimados para este año estarán en torno a las 8 o 9 millones, más o menos. Eso me daría un PER de en torno a... Ponle 15 veces, por poner un número entendiendo ese beneficio neto, que sí que es cierto, el PER no tiene en cuenta la caja. Entonces, si hiciéramos un PI ajustado por caja, que desde un punto de vista matemático no es lo más razonable, pero puede ser asumible, sería en torno a 10 veces. Claro, esto es un momento bajo, es decir, es como el año 2020, 21 o 22 no han sido años buenos. Un año normal es una compañía que tiene que generar 20 millones de euros de beneficio neto y no 8 o 9, que yo creo que sea más o menos lo que tenga el consenso para este año. Vale, vamos con la segunda que va a ser la última. Andrés dice, como sabemos, una de las mejores ventajas competitivas que se pueden tener en una compañía es el costo de cambio o el switching cost, que también se dice en inglés habitualmente. ¿Cómo podemos identificar esta ventaja en Iberpapel? Gracias. Mira, aquí yo creo que también es interesante. Es cierto que el coste de cambio a primera vista puede parecer muy inferior a otras compañías que simplemente por el uso de sus productos o servicios te captan, pero creo, si mal no recuerdo, que más del 90% de sus clientes llevan más de 5 años con ellos. Es decir, que el cliente es un cliente habitual y recurrente, porque al final con 80 años de historia de entregándote el producto en tiempo y forma, incluso en las situaciones más complicadas, como pudo ser el COVID-19, haciéndolo y procurándote siempre que necesitas, sea cual sea el tipo de tirada, ese servicio te tiene también cogido. Sí que es cierto que no es tan visible y probablemente no sea tan potente como en otras industrias, pero porque tiene otras ventajas competitivas como las que hemos mencionado anteriormente. Pero yo creo que ese dato, además del 90% de tus clientes con más de 5 años contigo, es interesante. Santi, para terminar, ¿en qué fondos, en qué estrategias lleváis la compañía? Pues empezó en la estrategia ibérica y sigue estando, en la estrategia ibérica, creo que tiene en torno a un 3% de peso en nuestro fondo ibérico. Y luego, en el año finales del 20, creo que fue, principios del 21, vimos que estaba tan sumamente barata y pensamos en la compañía, que la conocíamos bien, etcétera, etcétera, y decidimos incorporarla también al fondo microcaps, donde creo que pesa en torno a un 2% más o menos. Entonces, serían esos dos fondos donde está presente y donde más, digamos, se acoplan las características de inversión que tienen cada uno de estos fondos. Bueno, perfecto. Pues Santi, ha sido, pues bueno, otra demostración de lo buen docente y profesor que eres, de lo bien que te explicas, chico. Que sepáis que le tuvimos como profe, explicando el día a día de un gestor en valor en la escuela de verano que hicimos este pasado mes de julio. Aquí viniste, es un vídeo que está restringido para los alumnos de la escuela nada más, pero bueno, que da fe, ya veis, de lo bien que se explica. O sea, dice Andrés que muchas gracias, muy interesante. Lo voy a poner aquí en pantalla y es una tesis de aporte. Eso creo que es una idea que suscribimos todos. Santi, amigo, muchísimas gracias por de nuevo estar a la propuesta de Value School y la invitación que te hacemos desde aquí. Y manda un abrazo a toda la Casa de Magallanes, a Mercedes, a Blanca, a Iván, a tus compañeros de análisis, en fin, a todos les deseamos una muy feliz Navidad y desde luego, gracias por otro año más seguir apoyando la educación financiera desde Value School. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra labor y Feliz Navidad a todos los espectadores y a Luigi y al resto del equipo. Un abrazo. Feliz Navidad. Un abrazo. Adiós. Chao. Bueno, amigos, qué maravilla, ¿verdad? Aquí decís Pablo Espinosa, muchísimas gracias. José Antonio, muchas gracias. Buen trabajo. En fin, es... Bueno, mira, Value School lo hacéis vosotros que estéis allí y los especialistas que nos dan su tiempo y su conocimiento. Y de eso, de conocimiento y mucho, pero de política internacional, o de geoestrategia, o de geopolítica, se le llama de muchas formas últimamente, vamos a hablar en la última sesión de hoy, que comienza dentro de 13 minutos, con un grande, con Florentino Portero, que es amigo ya del canal porque ha estado en más vídeos, todo y mucho más, que va a ser una sesión de una hora entera, hablando con él de temas de actualidad. Preguntadle, aprovechad porque es un grandísimo experto en política internacional. Vamos a hacerlo dentro de, ahora mismo, 12 minutos. Hasta entonces, nos vemos. Gracias.